Buenas noches, buenas noches, cómo están, cómo les está cayendo Campus Party, cuántos han venido antes, qué bien, cuántos son emprendedores, cuántos quieren ser emprendedores, qué bien, bueno, están aquí, gracias por venir, yo me llamo Jonathan Nelson, soy el CEO y el founder de Hackers and Founders, somos la red más grande del mundo de emprendedores tecnológicos, tenemos eventos de Hackers and Founders localmente en Jalisco, las empezamos en Silicon Valley, y también hay en otros 115 ciudades alrededor del mundo, en 45 países, más o menos cuartos de millón de personas han tenido eventos de Hackers and Founders, entonces, soy un emprendedor, soy un startup founder, pero yo no empecé así, yo crecí en Minas de Oro, Honduras, ¿alguien ha oído ese pueblito? Conozco tal vez una persona que le dije que era de Minas de Oro y el dije, de verdad, yo trabajé ahí como unos tres años, wow, no es un pueblito pequeñísimo, al fin de seis horas de carretera de barro en una zona muy, muy rural en Honduras, y mis padres eran misioneros, ahí desarrollaron y apoyaron una escuela para hondureños que estaba ahí, y nosotros vivimos ahí cuatro años, después de eso nos fuimos a Costa Rica en el 77, antes que estaba muy cool, porque tan hipster que somos, ¿verdad? Siempre adelantados. Ni modo, me fui a Costa Rica, vivía ahí hasta los 14 años, y después de eso nos fuimos a los Estados Unidos. Yo quería regresar a ser misionero como mi papá, mamá, y me iba a ir a un seminario y papi me dijo, no, mi hijo, primero estudia algo para que puedas tener un trabajo bien honrado. Ah, ok, papi, bueno, me encantan las computadoras y voy a estudiar computación. No, mi hijo, ¿por qué, papi? Porque te quiero y no voy a tener un hijo sin vergüenza que se pasa el resto de la vida jugando videojuegos para las computadoras, para eso sirven y no. Ok, entonces, ¿qué te gustaría que estudiara, Jonatán? Jonatán, tu mamá era una enfermera, y cuando nosotros estábamos al fin del mundo, saber cómo curar heridas, saber cómo tratar infecciones, cómo hervir la agua, nos sirvió mucho. Y yo, hijo, quiero que tú seas enfermera, digo, enfermero. Y, ok, me vine a estudiar enfermería y trabajé más o menos unos 19 años en los Estados Unidos como enfermero de trauma y de emergencia. Noches tras noches de pacientes como este que iban entrando al hospital. No terminé el seminario, estaba trabajando yo como enfermero decidiendo, no me late esto, la adrenalina, ok, está bien, pero después de 10 años de adrenalina, ¿qué te hace? Ah, qué pereza. Otro balazo, otro paciente que tiene balazos. Ah, no, qué pereza. Otro paciente que se me está muriendo. Ah, otro. Entonces, me vine yo a pensar, ¿qué más voy a hacer con el resto de mi vida? Mi esposa Laura, la conocí en Chicago. Yo estaba trabajando como enfermero, y ella estaba estudiando películas, producción de películas. Ella, antes de eso, era una administradora de una empresa de TI, y ella manejaba un grupo de 800 ingenieros cuando estaban produciendo modems para conectar las computadoras hacia el Internet, en los años, los años, hace años, años, en el año 1996. Ni modo, nos encontramos, nos fuimos a Los Ángeles, trabajé como enfermero como Los Ángeles, mientras quería yo, ella quería ser productora de film, de películas, yo quería ser animador de efectos especiales. Nos fuimos allá, y un amigo me dijo, Jonathan, ¿no quieres hacer esto? No, sí lo quiero hacer. Jonathan, ¿no lo quieres hacer? No, es arte, es creatividad, es tratar de resolver problemas artísticos, la magia de la tecnología, esas visiones que se hacen en las películas. Y él dijo, mira, ¿tú piensas que tú entrando a una industria como esta, te van a dejar, ¿cómo se va a ver Spider-Man? No, wey, Spider-Man, hay un Spider-Man, y tu trabajo es copiarle exactamente lo que hizo el director de efectos especiales. O le pones las luces de Spider-Man, o le borras los hilos cuando están haciendo esos volados a través del espacio. ¡Uh, Spider-Man! Le tienes que borrar los hilos para que parezcas que está volando y no está conectado con nada. Dice, mira, vas a estar haciendo eso por unos 110 horas a la semana, es una maquila. Cada dos semanas te damos medio día libre para que vayas y laves los calzoncillos, por si no vas a apestar. Y después de eso, nueve meses de eso, se termina la película, te despiden, quedas sin trabajo unos cuantos meses, buscas la próxima chamba y ahí la empiezas otra vez. Dije, no, no, qué va, me gusta estar casado. Y de estar empleado por nueve meses y nunca ver a mi familia, y de no estar empleado y tener, estar aburrido, no. Y él me dijo, oye, mira, Jonathan, si tú quieres estudiar algo y ser algo interesante en esta industria, ¿por qué no estudies computación? ¿Cómo? Mira, haz las herramientas que usan los artistas. Nadie te va a reclamar, oye, tu código no se ve tan lindo como tiene que ver, necesitas hacer lo más lindo, porque somos un shop de efectos especiales. Somos artistas y no nos vale nada, solo quieren que las herramientas funcionen. Mira, estudié computación, sistemas, y cuando regresas, vas a poder construir las herramientas que usan las artes. Y empecé a estudiar computación. Estudié en línea, porque estaba trabajando yo de guardia mucho, de noches, tres noches a la semana, enfrente del teclado, codiando cuatro noches a la semana. Nos fuimos a Silicon Valley. Y quería yo saber, ¿qué son los datos? En el mundo de medicina en los Estados Unidos, había un movimiento gigantesco, que era práctica a base de evidencia. O sea, cuando yo empecé a ser enfermero, un doctor cirujano entraba al cuarto diciendo, oye, Jonathan, tu paciente aquí está. Fulano, la panza, te duele, tienes fiebre. Vamos a hacerte una cirugía exploratoria, porque creo que tal vez tengas una apendicitis. Te vamos a abrir, vamos a ver la apéndice, si está infectada, te la cortamos, te la sacamos, te acosemos y en dos semanas vas a estar bien. Oye, doctor, pero si fulano no tiene apendicitis, enfermero, por cómo preguntas, preguntas. Si no tiene apendicitis, no se murió de apendicitis. Y en las dos semanas va a estar bien. Ok, doctor. Después de 20 años, yo tenía que tener comprobado casi al 99.95% de certidad que este paciente tiene una apendicitis antes que el cirujano se venía de la cama a entrar al hospital a las 2 de la mañana. Teníamos que tener CATS-CANs, análisis sanguíneos, señas vitales, exámenes por otro doctor, computadores, ultrasonidos, para comprobar a través de datos que esas son las acciones que se merece hacer una cirugía. Entonces, yo entrando al mundo de código, al mundo de startups, al mundo de tecnología, porque decidí no irme al mundo de Hollywood, sino irme al mundo de Silicon Valley. Y dije yo, ok, ¿qué son mis chances de sobrevivir si voy a ser emprendedor? ¿Alguien tiene una idea más o menos de qué son los chances de sobrevivir si eres un emprendedor? Todos usualmente dicen una de cada diez, más o menos. Y personas me estaban diciendo eso y yo dije, el 90% de empresas se mueren. Esto es una picha epidemia. Esto es terrible, ¿por qué se están muriendo empresas? ¿De qué se mueren? ¿Qué ebola tiene ser un emprendedor? No, 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 Jonathan, no es que sea, no es que eso es, mira, si un inversionista le mete lana a una empresa, le va a construir un portafolio, más o menos una de cada diez de esas empresas, le sale exitoso al inversionista. Ok, pero ¿cómo defines el éxito? Bueno, el inversionista tiene que tener un retorno a una liquidez que le venga más o menos al 20 a 30X de la inversión. 20 a 30X, eso es tu éxito, tu barra de éxito. Pero para mí, si yo creo una empresa, si está rentable, si tengo empleados, yo pienso que eso es una empresa rentable, yo pienso que yo sería exitoso. Entonces estaba buscando más y más datos y casi no hay. No se estudia eso por una razón, no sé. En un día vamos a hacer los estudios. Pero dije, bueno, ¿qué va? Me voy a ir a Silicon Valley y voy a construir mis 10 empresas. ¿Qué más? Si me toma 10 años, va, démosle. Y empecé mi carrera de 10 años en Silicon Valley trabajando en un hospital, siendo manager de 700 personas, las noches, en frente de código, echando código. Y una vez, después de unos cuantos meses, estaba hablando con mi esposa todo el tiempo de lo que emocionaba, de los startups, de buenas tecnologías. Y creo que le estaba irritando un poquito tal vez a ella porque ella me dijo, mi amor, te quiero, pero por favor, vete de al bar, lárgate de la casa, por favor, una noche al mes, sale, déjame en paz, mi amor. No, 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 necesitas crecer tus redes de emprendimiento, tus redes de negocio. Vete al bar y habla con otros emprendedores. Entonces empecé este grupo de emprendedores. Nos reuníamos cada cuanto en Silicon Valley, echándonos una chela, hablándonos tecnología, qué estás haciendo, qué estás haciendo. Oye, mira, ¿por qué no hablas con esto? Y encontramos algo un poco raro. Emprendedores cuando se unen y hablan de qué tipo de problemas tienen una empresa, hay mucho suck en esta industria. Hay mucho que apuesta. Hay muchos problemas, muchos colmos. Y en hablar de nosotros, de los unos a los otros y apoyándonos, íbamos aprendiendo. Venían personas del extranjero a nuestros eventos. Después de cinco años, más o menos, Hackers and Founders lo empezamos hace nueve años y medio. Este marzo entrante va a ser nuestro aniversario décimo. Y empezamos a ver emprendedores alrededor del mundo que tenían proyectos muy, muy chidos, muy cool. Venían al bar y me preguntaban, oye, Jonathan, tú que conoces tanto, oye, mira, ¿a dónde consigo lana para mi proyecto aquí en Silicon Valley? No, yo soy enfermero. Yo no soy inversionista. No, 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 tienes que hablar de algo más. No, 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 pero todos estos en el evento, hay cienes de personas en este evento, tú tienes que saber. No, güey, de veras. Salvo vidas, lavo traseros, y en mi vida, en mi tiempo privado, en mi tiempo free, estoy construyendo un sitio, un motor de búsqueda para noticias financieras proveniendo del mundo de desarrollo. ¿Qué de qué? ¿Lavas qué y construye? Ah, vamos a tomar una chela y conocémonos. Y lo raro era que cuando nosotros nos venimos de Centroamérica hacia los estados otra vez, mi mamá se había enfermado, entonces nos regresamos a los estados. Y habíamos notado que cuando llegamos, aterrizamos en un pueblo, a una ciudad que se llama Minneapolis, no sé si lo conocen, qué bien, les sugiero que no vayan, muy, muy frío, mucha nieve, pero durante el verano estamos en un suburbio de Minneapolis y después de dos semanas, una señora Claire Anderson vino a la casa y dijo, oye, ¿qué tal? Soy Claire Anderson, bienvenido a la vecindad, aquí le entregó unas galletas, y dice, ¿necesitas algo? ¿Necesitas saber a dónde está el mecánico? El supermercado, la zona postal, la policía, lo que necesites en este pueblo, avísanos, somos el Welcome Wagon, le damos la bienvenida a todos. Dijo, ah, ok, gracias señora. Y 20 años después de eso, estaba yo en Silicon Valley y venían emprendedores de todo el mundo construyendo proyectos chidísimos, y yo, wow, emocionado de lo que estaban construyendo y se vienen a perder. La bronca que yo tengo, el pedo que yo tengo con Silicon Valley es que le promete a todo el mundo que eso es el lugar donde tienes que construir tu empresa y cuando llegas te ponen el polvo mágico y pum, te sale magia. Pero, cuando personas se vienen del extranjero a Silicon Valley, le decimos que, fuck you, figure it out. Todos están super ocupados haciendo su propia chamba, su propio startup, los inversionistas, están invirtiendo, haciendo lo que, no sé qué. Entonces, nosotros éramos más o menos como Claire Anderson. Hola, bienvenido a Silicon Valley, te comiendo una cerveza, y aquí está. Porque personas nos estaban preguntando a nosotros a dónde ir y a qué hacer. Y eso me causó mucho, mucha confusión. Especialmente ya que vamos creciendo con Hackers and Founders. A este momento, tenemos, esta es la red de eventos de Hackers and Founders alrededor del mundo. La mayoría, casi todos, han empezado en barres hablando con emprendedores. Y creo que lo ocurrió es, encontramos con un trend muy, muy interesante. Es que, cada 18 meses, ¿qué ocurre con la tecnología? Le vas al precio, al 50%, le sube al poder de computación, el 2X, porque imprimamos estos chips de silicón, y si mejoramos esa tecnología, lo hacemos más rápido, más barato, y nos hacemos más ricos, si construimos chips de silicón. Y el problema es, ¿se acuerdan de One Laptop per Child, ese programa? más o menos hace unos ocho años, y la meta increíble que querían hacer es, queremos construir un laptop por menos de 100 dólares. y lo hicieron en Uruguay, fue casi el único país que tuvieron la distribución, distribuyeron más de un millón de One Laptop per Child en un país que tenía tres millones de personas. Muy interesante. Ahora están empezando a ver los resultados de ese experimento. pero, el precio de los laptops va cayendo. Te puedes comprar un laptop ahí, más o menos, por unos 250 a este momento. ¿Han oído de Raspberry Pi? El año, hace dos años creo que fue, que distribuyeron el Raspberry Pi, 25 dólares por un board con un chip completo, si tienes monitor, keyboard, teclado y mouse, tienes una computadora completa con 25 dólares, más o menos. Acaban de lanzar su Raspberry Pi cero, más o menos del tamaño, unos tres centímetros, te sale una computadora completa, te vale 5 dólares de los Estados Unidos. Ahora, eso lo que significa es que no son los vuelos ricos que pueden comprar computadoras. El mundo puede comprar computadoras. Se ven niños jugando con computadoras, aprendiendo computadoras, aún en pueblos pequeños. Y empezamos a ver todos estos emprendedores alrededor del mundo que venían porque estaban construyendo proyectos. El cerebro y el talento es mundial, pero el problema es que capital está muy localizado. Usualmente, solo se compran acciones. En Latinoamérica casi no hay cultura de comprar y vender acciones. En otros países, los sistemas de pensiones, todos invierten en las bolsas. Personas individuales, casi el 60% en los Estados Unidos, se compran acciones en mercados privados o mercados al público. Y hay veces que sí, personas le gustan jugar la bolsa en sí mismo. Y en Silicon Valley hay un mercado de personas que hayan comprado acciones de empresas tecnológicas cuando estaban muy, muy chiquitos y iban creciendo. Entonces, hablé con este inversionista llamado Naval Ravikant. Ha hecho un sitio llamado AngelList, si lo conocen. No, casi no. Más o menos, es un sitio donde puedes postular tu startup y puedes ver a otros inversionistas y te puedes contactar a ver si ellos quieren examinar tu producto, tu proyecto. Tienen más o menos a este momento unos 130 mil proyectos alrededor del mundo que hayan postulado más o menos unos 15 mil inversionistas que invierten a través de la plataforma y se conectan. Y al principio de esto, ¿verdad? Porque somos hipster y tan cool antes de que estaba cool ese sistema. Hablé con Naval y dije, oye, mira, tengo todos esos emprendedores que me los encuentro en un bar, me vienen a mí y me dicen, oye, ¿qué le haces, Jonathan? Ayúdame a levantar lana. No, no, no sé cómo hacer eso. No soy exitoso, soy enfermero, lavo traseros. Y él me dijo, oh, dame reuniones que no son emprendedores que tú piensas que sean buenos. Ok, Naval, ¿quién quieres ver? Proyectos de buenísima calidad, Jonathan. Ok, ¿qué tú defines como ángel inversionista? ¿Qué es un proyecto buenísimo? Ah, Jonathan, tú sabes, envíame los buenos. No, Naval, mira, dime, Jonathan, equipos buenos, un pitch bueno, que tengan mucha tracción. Ok, ¿qué es un pitch bueno? ¿Qué es un equipo bueno? Tú sabes, no, no sé, me dijo lo que quería hacer y siendo ingeniero perezoso, construí un sistema para no tener que trabajar yo mismo, creamos un sistema para elegir proyectos y los de más alto puntaje y los de más alto puntaje hablaban con el inversionista. Ya, hicimos la revisada a unos 100 proyectos o más o menos, decidimos la introducción a unos 18 de esos startups a Naval a través de tres meses se encontró con ellos y después de los tres meses me dijo, wow, Jonathan, eso fue fantástico. ¿Cuándo? Como estos ocho, más o menos, ¿cuántos conocen de esta calidad? Anoche en el bar me encontré tres. ¿Tres? Mira, tú sabes lo que tienes acá, Jonathan. Cuates que le gustan chela, hacen empresas y él me dijo, no, mira, si esto fuera tu primera clase de tu incubadora, yo te hubiera dicho que esto es una cosa fenomenal. Ah, qué bien. Jonathan, tú necesitas empezar una aceleradora o un fondo para inversión. No, en serio, mira, tengo este proyecto y está más o menos cool, ¿verdad? Pero, no, no, no soy inversionista, no soy de esos. No, Jonathan, tienes que hacerlo. Mira, el mundo está cambiando y AngelList quiere ser una plataforma donde si una empresa merece inversión en un mundo perfecto, en una economía perfecta, si hay una empresa que vale inversión, podría apretar un botón y le ganaría dinero, ¿verdad? El mundo perfecto. Y ellos quieren tratar de construir esos sistemas. Pero Naval me dijo, mira, la manera vieja de levantar lana, de buscar un bici, que ellos te compren en la junta de directores una sellilla para que puedan decirte como emprendedor qué es lo que tienes que hacer y te compran acciones para darte lana, para construir la empresa. Eso modelo no escala y el mundo de emprendimiento está escalando globalmente. Pero mira, tú lo que tienes, tú lo que puedes hacer es, nos vamos a juntar nuestro API de financiamiento y tú puedes construir un API de corporación, cooperación de ayudar de uno a los otros a los apoyos. Y empezamos lo que es ahora, le llamamos una cooperativa de emprendedores, Founders Co-op. Más o menos lo que hacemos es, nos ayudamos los unos a los otros. Personas pagan acciones a una bolsa compartida, también son parte de dueños de la bolsa, Hackers and Founders Inc. es parte de dueños de la bolsa y más o menos la mitad de la bolsa la vendemos a inversionistas para pagar a los servicios de consejería, de consultoría que le hacemos a los emprendedores. Nos costó muchísimo construir este modelo porque es diferente. Hablamos con seis compañías de abogados gigantescos en Silicon Valley, dos se burlaron de mí. Finalmente, nos encontramos un abogado que nos construiría esta cosa y a través del Founders Co-op hemos trabajado con 55 empresas. Esas empresas más o menos valen unos 500 millones de dólares. Han levantado 60 millones de dólares y de esas 55 se han vendido cinco empresas. Personas dicen, oye, Jonathan, wow, qué exitoso eres, qué wow, qué inteligencia tienes para escoger empresas. Yo no las escojo. El sistema, son emprendedores que le sacan un puntaje los unos a los otros y después de eso hablan con cinco inversionistas y si les cae bien a los inversionistas ellos sacan un puntaje y le sacamos el promedio. Después decimos, mira, eso es lo que hacemos en el co-op, apoyamos, son servicios ahora de globalización, traemos empresas de alrededor del mundo, les ayudamos a establecer oficinas en Silicon Valley, pero también les ayudamos a vender y a crecer hacia el resto del mundo. En mi tiempo libre, hace unos cuantos años, un amigo me dijo, oye, Jonathan, quiero arreglar problemas para startups en Silicon Valley. Soy ingeniero de aeronata de Caltech, Rocket Scientist, pero no voy a ser austronata porque tengo anteojos y entonces tal vez si les ayudo a emprendedores y se hacen ricos, me compran un boleto en un cohete y ir al espacio. Entonces, ¿qué problemas le podemos ayudar a los emprendedores de la política en Silicon Valley? Migración, pinche migra. Mira, tengo amigazos, la mayoría de emprendedores de Hackers and Founders, el 70% de nuestro portafolio viene del extranjero y no tiene pasaporte americano, ni Visa, ni Green Card. La mayoría de los emprendedores en nuestra red tienen problemas de inmigración. Me harté de ver CEOs de empresas que le habían levantado inversión, que tenían empleados que estaban creciendo y los estaban deportando afuera. Y dije, Craig, necesitamos arreglar esto. Dijo, ok, vamos a arreglarlo. Se fue a estudiar política a la Universidad de San Francisco y él escribió un tema donde dice, mira, necesitas cambiar esta estupidez de discusión política de inmigración. No es de derechos civiles ni de muros en la frontera, eso es estupidez. La inmigración es una cosa económica. Necesitamos dejar a personas que están hambrientas para construir países, para construir cosas nuevas. Dejémoslos entrar. Ahí hemos una cosa llamada Startup Visa. Entregó su tema, lo envió a unos amigos que le enviaron a otros amigos que le enviaron a un señor Obama y tres días después de eso tuve una llamada y dijo, oye Jonathan, my name is Doug Rand, trabajo en el Casa Blanca en temas de inmigración y emprendimiento. Oye, Craig me dice que tú tienes una vista interesante en lo que es la inmigración. Sí, Doug, no, de veras, si resuelves esta cosa de inmigración, cambias la economía completa de los Estados Unidos, te vienen miles de emprendedores de alrededor del mundo porque aquí se puede vender acciones en este tipo de empresas. Aquí hay lana para empresas y en el resto del mundo no hay. Y él dijo, ¿miles de emprendedores? No, sí, claro. Oye, nunca he oído esto. ¿Por qué miles? Porque esta es la red de personas que van a eventos de hackers and founders. Parece que soy experto en términos de ecosistemas y problemas que tienen emprendedores pequeños, tecnológicos que van al bar a quejarse de problemas y tomarse la chela. Y de vez en cuando le gustan saber esos tipos de problemas a los políticos y yo les digo, ok, tienes tú el asunto de inmigración, si lo resuelves, creo que vas a cambiar la economía. Me invitaron a una cumbre de emprendimiento y inmigración. Crearon un proceso que llamaba Entrepreneur in Residence en la Casa Blanca. Me pidieron a mí a nominar uno de los delegados que eran esos emprendedores en residencia. una escuela de ley en San Francisco. Quieres saber qué tipo de problemas tienen startups, trabajo con ellos. ¿Han oído de crowdfunding? El sitio Kickstarter más o menos. Ha cambiado hace unas cuantas semanas, hace tres años cambió la ley y finalmente ya se puede hacer. Pero la idea es en la manera vieja de hacer las cosas decían que personas pobres no estaban suficientemente inteligentes para comprar acciones en empresas privadas. O sea, si no están en la bolsa pública, si no están en el Nasdaq, tú, pobre, o sea, eso se define que gana menos de 400 mil dólares al año o que una pareja gane menos de 300 mil al año dos años en seguido. Ni modo, si no estás a ese nivel, no te dejamos a ti poner tu lana en una inversión y apostar que una empresa va a ser exitosa. A mí eso no me late. Entonces, escribimos con la escuela de abogadría, 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 escuela de ley, eso, de abogados, eso. Escribimos 80 páginas a comentario, lo llevamos al gobierno a través del sitio web aquí, comentario, pum, toma. Ocho meses después de eso, me tocó una llamada, hola, Jonathan, yo trabajo con la Commissioner Stein en el SEC, estábamos muy interesados en el comentario que ustedes hicieron. Oye, ¿te gustaría estar en un comité del SEC que mantiene el ojo en cómo empresas pequeñas forman capital? Ok, pero saben que era enfermero, ¿verdad? Dejé de ser enfermero hace cuatro años, hemos ayudado a Startup Chile, organizaciones de Startup Chile, en términos de cómo construir culturas de emprendimiento, el gobierno de México nos acaba de pedir ayuda el año pasado de enseñarle a personas ricas en México cómo es que se crece es la riqueza personal en invertir en empresas. O sea, si uno de cada diez empresas gane a lo grande, el resto no es que fracasan, es que en la matemática más o menos no importan. Si tienes una salida de 100x y el resto de dos o tres x y ciertas que se mueren, la de 100x es la única que importa. Y es una cosa rara de la economía, de cómo crecen esas cosas. Si yo hago paquetes de unos y seres, yo hago un app y me lo subo al App Store y se lo bajan 40 millones de personas, mi empresa vale muchísimo, muchísimo más. Entonces, el gobierno de México nos pidió hacer eso y hace dos semanas nosotros tuvimos un evento llamado HF Angels aquí en Guadalajara, nos trajimos 15 personas de Silicon Valley, aprendí cómo traerme personas ricas de Silicon Valley a México. ¿Sabes qué es? Les ofreces un tiquete de avión de business class de primera, un hotel de cinco estrellas y tequila artesanal. Eso fue el secreto y ¡pah! Todos se vinieron. Vamos a hacerlo otra vez, nos lo han pedido hacerlo en la DF, tal vez en Monterrey, en Santiago, Chile nos han pedido hacer eso el gobierno, Uruguay nos está pidiendo hacer eso, Dubái nos está pidiendo hacer eso, China nos está pidiendo hacer eso y la bronca es es que startups están en todo el mundo ahora, pero el talento mundial, capital, súper regional y súper especializado. Entonces, ¿cómo les enseñamos a personas alrededor del mundo cómo es que se gana una lana invirtiendo no solo en uno o dos, sino tienes que más o menos los mejores datos que yo sé, tienes que construir un portafolio más o menos de 30 empresas, 20 a 30 empresas para que puedas tener uno o dos de esos éxitos grandísimos y ahí te sale rentable el sistema de inversión. Pero empresas están subiendo de todo el mundo. Uno de las empresas, un cuarto de ¿está Alex aquí? Ok, ¿puedo hablar basura de Alex? Cuéguen los oídos, güey. Alex, muchas veces los emprendedores como yo somos, no nos cae bien la chamba regular. O sea, yo era enfermero pero la única vez que lo soporté por 20 años era trabajar con una agencia de consultoría. Entonces, ya trabajé en 35 hospitales en 20 años. Alex se vino a los Estados Unidos, era un bailarín. Le dieron una beca del dance profesional, se vino a los estados, se la posó un poquito ilegal, es brasileño. Después de eso se juntó a lo militar, se fue en el ejército de los Estados Unidos, era tecnológico de reparar botes y le dijeron a Alex, mira que bien, aquí está el grupo de Navy SEALs que vas a estar entrenando y el barco que necesitas manejar mientras están viajando. Y Alex dijo, mira, tengo náusea, no puedo estar en un bote, un barco, voy a vomitar por dos años. Ah no Alex, vas a estar bien. Alex vomitó por dos años y a los Navy SEALs les quedó, les cayó bueno, no sé. Después de eso se fue a Startup Brasil, construyó una empresa, hizo un app más o menos de un chiste que era, mira, no sé si ya han tenido este problema, si pongo mi celular acá, tal vez alguien se lo robe, ¿verdad? Entonces con Jorley, el app que creó él, le pones y lo pones donde lo quieras poner, si se mueve, sale una alarma. Y le puso en el App Store, se olvidó de eso y después personas empezaron a enviarle correos diciendo, oye mira, me salvaste la vida. No, no si me salvaste la vida, mira, puse tu app en un celular viejo que tenía enfrente de la puerta, un ladrón iba entrando a la casa, boom, abrió la puerta, el app tronó, saqué mi pistola y boom, boom, lo maté antes de que me mató. No, ha ocurrido casi cada semana, no es que esté metiendo personas con el app, pero personas le dicen a Alex, mira, me salvaste la vida. Jorley a este momento está más o menos en el 7% de todos los celulares smartphones en Brasil. tiene millones de descargas. Él, un sitio en China y una persona de customer support porque contestan todos los emails que personas les envían, tres personas y tienen acceso a un mercado completamente mundial. Alex se vino al co-op diciendo, oye mira, ¿cómo convierto esto en un negocio? No sé, ¿se pueden comprar cosas en el app store en Google? No, Google apagó los pagamentos y hemos estado trabajando con él tratando de ayudarle los unos a los otros en hacer eso. Otra empresa, dos jóvenes que si vinieron aquí, ¿están los de Riggs, Nestor? Ah, qué bien, ahora sí, les puedo decir malas cosas de ellos. Ellos estaban, Nestor, el CEO de Riggs, tenía una refaccionaria, la familia tiene una refaccionaria, una tienda de Autopartes y mientras estaban yendo a la escuela, hola Autopartes Ramírez, no, no tenemos esa pieza, no, si tienes que llevar a Pedro al otro lado de la ciudad, refaccionar a Ramírez, no, no, bueno, déjame ver papi, tenemos estos frenos, no tenemos los frenos, lo siento, ¿quién nos va a tener pa? Ok, los tiene fulano de tal al otro lado de la ciudad y eso era su chamba, contestarle el teléfono, se fue a estudiar sistemas industriales y regresó a contestar teléfonos y dijo, mira, tiene que ver una manera más fácil de hacer esto, un programa de software que para lo menos personas pueden llamar o puedan ver a ver qué es la inventoría de que está ahí, él se enseñó a sí mismo a codear, se unió con otras personas y él dice, bueno, ¿a dónde está la base de datos de Autopartes que tienen todas las refaccionarias? En los Estados Unidos y Canadá, en Europa, todos tienen una base de datos unidos, es un sistema unido, cada parte tiene su número, en México no hay, entonces lo construyó y las tres refaccionarias más grandes de México están usando esa base de datos como standard y después de eso él dijo, mira, ¿qué tal si le ayudo a otras personas en empresas pequeñas, refaccionarios, Autopartes, que puedan tratar de vender Autopartes más sencillamente? Y lo hicieron, han estado creciendo los ingresos de esa empresa más o menos el 20% mes tras mes por los últimos seis meses, o sea, crecen al doble cada cinco meses. Otra empresa, los encontramos en un evento en Silicon Valley, dos hermanos argentinos que viven en la mera punta de Patagonia y lo raro que tiene ese pueblo, Bariloche, Argentina, me dicen que es un pueblo muy, muy lindo, bien turístico y hay una planta nuclear, la planta nuclear de Argentina queda en este pueblo, entonces las escuelas locales están bien chidos en ingeniería, pero no hay chamba, entonces esos estaban allá, se fascinaron con el mundo de viaje, se fascinaron en mira, si voy a París, si voy a Guadalajara, si voy a la DF, a Cancún, a Guatemala, a Tokio, ¿por qué es tan difícil? No me conecto en el teléfono, ¿cómo voy a saber a dónde ir y a quién conocer y a dónde comer? Entonces empezaron a crear un sistema de crear apps o guías turísticos. Hace año y medio averiguaron cómo ganar dinero haciendo apps turísticos, les tomó unos seis años y medio, pero seguían, seguían, seguían y ellos ahora tienen una máquina, es una fábrica de apps y ellos pueden avanzar 60 apps por mes, o sea, ellos lanzan 15 apps de guías turísticos por mes, tienen un portafolio más o menos de 800 apps, es tan rentable la empresa, tienen 15 empleados y estaban en Barriloche, Argentina. Se vinieron a Silicon Valley y oye, Jonathan, wow, esto lo que están haciendo es muy chido, oye, quiero venir a Silicon Valley, ok, ¿por qué? Mira, no necesito lana, pero creo que tal vez podamos hacer un poquito más de reuniones, un poquito más de business development acá y, no sé, hemos estado haciendo esta chamba por ocho años, wow, me encantaría vender la empresa, ok, ¿cuántos ingenieros tienes? Ah, tenemos 12, ¿son buenas? No, son buenísimos, no, la planta nuclear quiere estar al pueblo, entonces les enseñan recio en la escuela, ok, 12 ingenieros, en Silicon Valley si se vende una empresa solo por el talento de ingeniería, ¿sabes cuánto vale esa empresa? Un millón de dólares por ingeniero, entonces, le dije, mira, un descuente pequeño porque están los ingenieros en Argentina y tienen problemas de inmigración, pero mira, la empresa vale a lo mínimo 10 millones de dólares, oye, ¿cuánto van a usar en ganancias este año? Ah, nos va muy bien, Jonathan, si no crecemos nada, si seguimos como estamos haciendo, vamos a ganar un millón de dólares, si le damos un poquito más fuerte, si le invertimos un poquito más, podemos fácilmente llegar a unos 5 millones de ingresos, wow, mira, si quieres vender una empresa en Silicon Valley a vez de los ingresos, más o menos haces future earnings por 10, te sale la empresa 5 millones de dólares, te sale más o menos fácilmente, podrías decir que tu empresa vale 50 millones de dólares, ¿tanto dinero, Jonathan? ¿cómo se hace eso? bueno, me alegro que me preguntaste porque ese es el programa que tenemos en la cooperativa y se unieron al programa y creo, Dios mediante, van a ir a venderse en la bolsa australiana en unos 6 meses, make up on us, los cuantos cuates aquí en Guadalajara estaban viendo que, que feo era cuando ellos se tenían que poner el maquillaje cuando iban de drag, no, cuando ellos se tenían que poner, cuando las novias se iban a la tienda a ponerse maquillaje, a probar maquillajes, ¿cómo vas a probar un maquillaje en los labios que otras personas ya lo pusieron? Feo, ¿verdad? Entonces, hacen cosas raras, ven el maquillaje, se lo ponen en la piel, lo ven en la luz, con esto, mmm, ellos decidieron, mira, necesita haber un programa donde podemos hacer esto un poquito más fácil, hicieron un sistema de Augmented Reality para que las señoritas y señores, sin juicio, los señores se puedan probar el maquillaje en la tienda, en un portal de video, en un kiosco, y ahí lo pueden hacer, y ahí lo pueden decir virtualmente, la tecnología tan chida que les invitaron a dar una charla en Silicon Valley la semana pasada, en otros términos de computer visualization, artificial intelligence, y esas personas aquí de Guadalajara se están yendo allá, diciendo y haciendo negocios con una empresa de Japón, porque hay una empresa que tiene unos 20 millones de apps, o 20 millones de descargas para señoritas que les gustan probar diferentes maquillajes y van a ver si pueden usar esa tecnología para avanzar eso, también con distribuidores de maquillaje acá y también en Europa, entonces, y a mí, ¿qué, Jonathan? No, ya, deje, perezoso, no, ya no te quiero oír, pero ¿qué significa esto? para mí, lo que a mí me fascina es que ideas y problemas vienen de cualquier parte del mundo, el talento, una mente es una mente es una mente, completamente plano está ese mundo y tú puedes construir una empresa a donde quiere que estés, a donde quiere que estés, si sabes hacer código, si sabes construir tecnologías, puedes tú construirte un app, un problema, puedes resolver un problema, para mí lo más fácil es hablar a personas que manejan negocios y decirles, oye, ¿qué pedos tienes en la empresa? ¿qué dificultad tú tienes en ganar lana o crecer lana? ¿qué colmos, qué te enoja de tu sistema de IT? ¡Bah! ¡Bah, bah, bah, bah! Te invito a una cerveza. Oye, mira, si te arreglo ese problema, ¿cuánto te vales? ¡Ah, millones de dólares! Si te resuelvo ese problema, me das el 10%, si te ganas 10 millones de dólares, ¿me das una? Sí, claro, y ahí le entras. Ayudándole a las otras personas, cómo ganar dinero y ayudar el software, hacerle software para que puedan ganar dinero, es una manera muy, muy eficaz para hacerse rico. Y para mí, también lo que significa eso, es que todos nosotros podemos ser exitosos. No es que sea fácil, no es que sea sencillo, yo lavé traseros por 20 años, pero si yo lo puedo hacer, si yo puedo construir una empresa, yo crecí al fin de seis horas de carretera de barro en Honduras. Ustedes creo que han tenido más chances que yo, entonces ustedes también lo pueden hacer. Y ahora, ¿qué se esperan? Échale y gracias. Y creo que tenemos tiempo para preguntas. Personas que tengan preguntas, necesitamos esperar el micrófono. ¿A quién se lo envío? Eso es porque no soy futbolero, soy nerdo. Jonathan, ¿qué debe tener el pitch perfecto? ¿Qué debe tener un pitch perfecto? ¿A quién le vas a fichar? A un inversionista. ¿Un rico? Sí. ¿Y qué les gusta ser los ricos inversionistas? Ganar dinero. Le tienes que emocionar, se tienen que mojar los pantalones, que se va a hacer riquísimo invirtiendo en tu empresa. Entonces, mira, el pitch más o menos tiene que ser así. Oye, ¿te gusta ganar dinero? Sí. Bueno, me caes ok, muy bien. Mira, yo voy a ganar millones y millones de dólares, voy a construir este sitio web para compartir fotos de gatos y el mundo se emociona muchísimo con fotos de gatos y ahí van a compartir y compartir y yo voy a vender plushie dolls de gatitos y tú sabes que el mercado para plushie dolls y cosas cute en línea está gigantesca. voy a venderlo a tumblr.com o a kitty.com por 100 millones de dólares. Me caes bien, a lo mejor te vendo un poquito de mi empresa para que me puedas dar tu consejo y en los 10 años cuando tenga la salida tú puedes revenderle tus acciones a kitty.com y te hace riquísimo. No creo que la idea de fotos de gatos que era mía hace 8, 6 años no creo que esa sirva tan bien pero le tienes que convencer que van a ganar más dinero en darte a ti dinero. Otra pregunta. Gracias. Hola Jonathan hablaste mucho sobre emprendedurismo sobre profit organization ¿qué es lo que pasa o cómo podría ser una empresa no profit exitosa a largo plazo? Ok si eres sin fines de lucro y nosotros tratamos de pensar si hackers and founders necesitaba ser un tipo de esas empresas ahora para nosotros si le estamos ayudando a otras personas crecer empresas que ganan dinero tenemos que ir por ejemplo ¿verdad? Ni modo para hacer cosas en el mundo necesitas lana ¿quién te va a dar la lana para que puedas hacer el bien que quieres hacer? Hay veces que le puedes decir a personas mira vamos a tener una fundación para ayudarle a gatitos enfermos ¿te gustan gatitos enfermos ¿verdad? si me das lana te los voy a curar los gatitos enfermos y entonces si me das lana para mi fondo sin fines de lucro ¿ah? sí pero aunque seas un fondo sin fines de lucro eso no significa que no puedes vender algo no significa que le puedes ayudar a otras personas hacer lo que ellos quieren por ejemplo ¿qué tal si tú quieres ayudarle a personas pobres cómo manejar dinero mejor cómo manejar dinero mejor ¿quién aprovecharía si hay miles de personas pobres que conocen cómo mejorar su propia vida en términos de manejar el dinero? los bancos entonces tal vez le veas a un banco y le puedes decir oye mira ¿te gusta ganar dinero? mira el 30% 40% lo que sea de personas en México no tienen cuentas bancarias nosotros queremos probar una educación y el sponsor ejecutivo de plátino todavía está abierto me caes bien tienes el corazón de oro creo que te voy a dar a ti si te cae no sé a ver tenemos esa promoción y nos puedes dar dinero para hacer esto que enseñamos a otras personas yo pienso para ganar dinero tienes que darle a la persona y tienes que darle algo más que ellos piensen que están recibiendo más de lo que te están dando ese es el cálculo que creo ¿alguien de este lado? ¿qué consejos me podrías dar si se tiene una idea para desarrollar una aplicación ¿cuál sería la mejor manera para desarrollarla y darla a conocer? tienes una idea para una app pero ¿cómo empiezas? ¿cómo comenzar? ok ¿sabes ese código? construígala no, no es muchas veces tenemos nuestra idea si estamos ay mira pero la idea aquí la voy a cambiar la idea y aquí la voy a cambiar la idea y más o menos es una droga que a nuestro mente nos hace emocionados adentro es un sentido muy bueno muy lindo de pensar cómo va a ser el mundo en el futuro y voy a poder cambiar todo esto pero me pongo enfrente del código me da miedo ay no voy a cometer la torta tienes que y lo tienes que lanzar y caerte desnudo enfrente del mundo y las personas se van a reír de ti y dices ok mi app necesita un poquito de ejercicio vamos a adelgazar el app un poquito y a ver a cambiar necesitas tener un app pequeño sencillo láncelo y pregunte a las personas tus consumidores que te gusta y que no te gusta y construirle un app no para ti a tu consumidor oye imaginario que le gusta fotos de gatos o salvarle la vida a gatitos pero lo que necesita el consumidor y desarrolla es al consumidor algo ¿te ayuda? ¿alguien más de ese lado? tírala allá y después allá ¿sigues? ¿es un grupo? Jonathan mi pregunta es ¿qué tiene de especial Silicon Valley? o sea ¿por qué la gente se va a Silicon Valley triunfa? ¿es el sistema o por qué por ejemplo yo aquí en México no puedo desarrollar hablas que alrededor del 50-70% de los que están en Silicon Valley son extranjeros son me imagino que son personas que van de fuera buscando una oportunidad ¿por qué no lo podemos hacer aquí? o sea ¿por qué no hay un Steve Jobs en Latinoamérica? no sé creo que hay pero no lo han hecho hay un Alibaba en China hay un Baidu en China hay Tencent en Rusia tienen Mail.ru en la Inglaterra gracias tienen Spotify Latinoamérica tienen mercado libre pero todavía no es la cultura de crear empresas está un poquito apresionado si tú vas a Silicon Valley todo el mundo está haciendo su empresa si tú vas a Los Ángeles y estás construyendo un app personas te dicen que no quieres ser director de cine porque estás en Los Ángeles es una cosa rara que personas quieren estar cerca de otras personas que están haciendo cosas similares lo que hace Silicon Valley a este momento que está bien para startups es hay lana y hay conexiones de negocios y en Silicon Valley se venden empresas o sea hay una cultura en el mundo de negocios de comprar investigaciones de comprar startups para tratar de crecer su propia empresa la mayoría el 85% de todas las empresas de TI mundialmente que se venden se venden de unos 60 kilómetros de mi casa en Silicon Valley y primariamente se venden a través de personas conocidas entonces es una cosa de redes de negocios pero lo que nosotros estamos sugeriendo a startups que se abran en una oficina en Silicon Valley cuando estén listos pero desarrollen la tecnología busquen los consumidores acá o donde estén para que puedan expandir y aprovechar de las ventajas que ustedes tienen acá que es ingeniería barata en Silicon Valley ¿crees que el sistema influya? por ejemplo en Estados Unidos solo basta seis procesos para abrir una empresa mientras que aquí son alrededor de 10, 12 en Uruguay son 14 ¿crees que tenga mucho que ver también? ¿hay personas que les colma eso de qué tipo de problemas qué frustraciones hay en levantar empresas de abrir empresas? si todos tal vez se pusieron juntos dicen mira me encantaría construir una empresa pero las regulaciones son torpes ayúdame y te gano lana señor político entonces es una cosa que comunidades se necesitan crear empresas yo creo en comunidades y eso hackers and founders es una comunidad de comunidades internacionalmente y eso estamos creando otra pregunta acá buena este hablabas de que en Estados Unidos por ejemplo está el sistema de inversionistas comprar acciones y todo eso y aquí no existe esa cultura entonces bajo qué estructura tú puedes presentar tu proyecto a inversionistas ok muchas veces emprendedores piensan que tienen que tener inversión para crear una empresa necesitas capital para pagar mi renta para pagar mi internet y mis frijoles eso es veras lo que yo necesito para construir una app y mantenerlo entonces yo conozco de cuatro maneras de tratar de lograr tener ese tipo de lana para tener más tiempo eso es más o menos el cálculo me compro tiempo y tiempo de otras personas para construir mi empresa o vendo mi tiempo hay cuatro maneras de conseguir dinero robárselo gobiernos becas préstamos y ventas de acciones o ventas de producto ahora lo único que tú puedes controlar como emprendedor es vender producto puedes vender acciones pero estás creando un producto para vender y a la misma vez que estás construyendo un producto tecnológico para vender lo más sencillo no es que sea fácil pero lo más sencillo es buscar cómo vender producto tecnológico para construir tu empresa y de ahí si no necesitas lana y los inversionistas muchas veces sea ah ¿qué estás haciendo? ¿estás ganando lana? ah a mí me gusta ganar lana ah mira te caigo bien tal vez tal vez te puedo entrar meter un poquito de dinero no, no, no me voy a ir así con Barry ahí tiene lana inteligente pero me caes bien ok la cosa es tienes que convencer a un inversionista que le vas a ganar muchísimo dinero la mejor manera de mostrarle eso es estar ganando dinero y eso es el pedo otra cosa este yo también estoy en el ámbito de la salud y es en el área que me gusta o me gustaría emprender y tú vienes de ahí o sea yo veo como mucha apatía en el pues en esa área para nuevos proyectos o cosas así que me aconsejas el problema con mundo de salud es hay buenísimas problemas pero quien es tu consumidor el consumidor de una empresa es el que te paga el que te da lana por tu producto si tú haces cirugías a personas que se están muriendo un enfermero de trauma quien es mi consumidor mi pobre paciente medio muerto no es el sistema de seguros en los Estados Unidos como le como construigo un producto que no me quiera pagar el sistema de seguros eso es un problema ote y no siempre es el problema de resolverle los problemas médicos a personas son dos diferentes problemas para mí para mejorar la salud iría a médicos y decir mira que pedos tú tienes que te frustra que te enoja en hacer el negocio de ser médico oye mira si te hago la visa más fácil la vida más fácil me das dos mil pesos mensuales si puedes encontrar un grupo de doctores que te hagan eso ahí tienen personas que traen el beneficio de tu producto y eso es el cálculo raro de cosas de la salud otro problema otra pregunta una más la última que sea buena verdad no te la fregues drum roll a tu juzgar que es lo que falta en el ecosistema particularmente mexicano o a lo mejor tapatío cosas que si están sucediendo por ejemplo Startup Chile porque no sucede Startup Chile que está aquí pues por ejemplo que apoyos están faltando dentro del ecosistema de la gente de gobierno o sea tu juzgar que es lo que hace falta pues desde tu experiencia de veras yo no soy el experto de eso yo le pido a Mac Gutiérrez y a los emprendedores aquí que es lo que a ustedes les falta a quien les falta lana para construir su empresa ok a quien les da coraje el sistema regulatorio de construir la empresa ok a quien le falta talento de ingeniería ok a quien le falta consumidores de veras ustedes lo siento pero ustedes son los expertos de acá yo por lástima soy uno de los expertos mundiales en eso pero yo era enfermero wey y en hablar con cienes y cienes de personas con Chela me dijeron a mi los problemas y yo se los dije a otras personas ustedes son los que me dirían a mi los problemas que ustedes tienen acá les gustaría un programa de Startup Chile aquí tal vez si hay una elección y personas pueden pedirle eso a los políticos tal vez se podría hacer no sé pero eso es otro problema bueno me están sacando muchísimas gracias gracias aplausos aplausos gracias Gracias.